Después de varios años, el Gobierno Regional de la Libertad, con el aval del Poder Judicial, recuperó un terreno ubicado en el sector Cuatro Suyos, del centro poblado El Milagro. La diligencia está de forma pacífica, el Gobierno Regional siempre respetando y conservando el derecho de las personas, está llevando a cabo esta diligencia de manera pacífica, no se está, como pueden apreciar en ningún momento, se está afectando o hay un daño material en las construcciones hechas, simplemente el Gobierno Regional está procediendo a recuperar en este caso los terrenos que son del Gobierno Regional. El área de aproximadamente nueve hectáreas estaba en manos de empresas avícolas, de minerales y de familias invasoras. Bueno, como ustedes saben, finalmente los temas legales podrán tomar las acciones legales que crean convenientes. En mi calidad de procuradora junto al Gobierno Regional, le puedo mencionar que el Gobierno Regional está tomando las acciones debidamente dentro del marco jurídico y bueno, y si ellos aducen alguna otra pretensión o cualquier otra cosa, tienen los caminos legales. Más de 100 agentes policiales participaron en la diligencia, que fue cuestionada por el representante de una conocida avícola, que segura ser la posesionaria. Suponiendo que hay un desajuste judicial, pero no hay un desajuste judicial, solamente tiene ningún documento, un memorándum, que ha admitido, un oficio ha admitido el Gobierno Regional hacia el comandante Paico, el nuevo comandante Paico de acá de Jerusalén. Entonces está cometiendo una autoridad, ahorita se ha ido el presidente de Aminor a traer el fiscal para ver, porque no quiere entregar los documentos supuestos del desajuste judicial que están haciendo ahorita el Gobierno Regional. Estos terrenos pertenecen a Aminor. Tras los desbordes de la quebrada de León, la zona fue declarada en alto riesgo.